Como en el hilo rojo del destino, así te veo yo. Como en este relato oriental en el que dos almas están predestinadas a unirse, así te veo yo. A ti y a toda la humanidad. A toda la gente que aparece desde cada uno de los pequeños núcleos. A afrontar, a volver esporas los sueños para hacerlos comunitarios. A que sus cornisas resguarden a cualquiera que lo precise, a ser chispa de solidaridad. Como en el hilo rojo del destino, cada alma está unida al resto de la humanidad. Al resto de la humanidad. Al resto de la humanidad.